Un, dos, tres, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, estira el brazo, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, voy a vuelta, estira el brazo, gente. Un, dos, tres, derecha, 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 izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, vamos a vuelta, una carrera. ¡Vaya! Así los brazos, luego con el molado. ¡Afrota! ¡Un, dos, tres, va! ¡Derecha hasta arriba y izquierda! ¡Derecha, izquierda! ¡Mirá en la torre! ¡Derecha, izquierda! ¡Derecha, izquierda! ¡Derecha, izquierda! ¡Derecha, izquierda! ¡Un, dos, tres, va! ¡Derecha, izquierda! ¡Un, dos, tres, va! ¡Fa! ¡Esa!